Grupo Fórmula presenta José Cárdenas informa en más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el viernes 10 de junio. Estamos recordando que hoy se cumplen 51 años del halconazo del 10 de junio de 1971. Estamos comentándole con usted que fueron entonces, según las últimas cifras oficiales, 68 muertos, 31 desaparecidos, 186 lesionados, 1491 detenidos. Es una fecha que no podemos olvidar, pero primero tampoco podemos olvidar saludarlo a usted primero a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo informativo cotidiano de Grupo Fórmula Noticias. Oscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Excelente tarde de viernes para ti, Pepe, y para la audiencia de Grupo Fórmula. Hoy saludamos al equipo de los rudos. Isaac Morán en la coordinación de información. Francisco Rosales coordinando los contenidos. La producción a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. Héctor García Vega y Adrián Moscoso en la coordinación de entrevistas. Y Claudia Medina en la asistencia general. Y desde luego, nuestro agradecimiento a UNO TV por el apoyo y facilidades para la producción de este espacio informativo de Grupo Fórmula. Gracias Oscar. También un saludo a José Luis Arevalo. En un momento estaremos con él, pero primero vamos con Polo Espejel hasta la Plaza de la Constitución. A la carrera se ha llevado a cabo, se está llevando a cabo en estos momentos una marcha conmemorativa justamente del alconazo del famoso Jueves de Corpus. Para recordarlo, para desde luego no olvidarle, el contingente salió como hace 51 años, del casco de Santo Tomás rumbo al esplanado del Zócalo de la Ciudad de México. Leopoldo Espejel, tú vas caminando. Adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás Pepe? Muy buenas tardes. Efectivamente, como tú puedes apreciar, esta marcha conmemorativa al 51 aniversario de la masacre estudiantil, conocida como el alconazo, está ingresando al circuito de la Plaza de la Constitución, Pepe, luego de haber partido a las 4 de la tarde de la estación del metro normal, avanzar sobre la calzada México-Tacuba, ingresar por la avenida Hidalgo, y ingresar al Zócalo por la avenida 5 de Mayo, Lázaro Cárdenas, y el circuito de la Plaza de la Constitución. En estos momentos, Pepe, este contingente importante, que es encabezado por integrantes del Comité del 68, pues están acompañados por activistas, por estudiantes, por gente que está de alguna o de otra manera tratando de exigir justicia a 51 años de distancia. Tú puedes observar, Pepe, las pancartas de distintas organizaciones, como es el Sindicato de Trabajadores de Notimex, el Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana Electricistas. Muchas personas se han dado cita, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, y estas son básicamente las pancartas en las imágenes de Luis Fernando Ramos. Lo que se puede observar, y también por ahí hay unas pancartas, Pepe, que recuerdan y hacen responsable de esta masacre al expresidente Luis Echeverría Álvarez, con una leyenda de ni perdón ni olvido. Hay alrededor de unas tres mil personas que participan en esta marcha, Pepe. No se ha podido ingresar a la plancha del Zócalo Capitalino, porque le voy a pedir a Luis Fernando Ramos que haga una toma de este escenario que se ha instalado en este lugar, en donde habrá de dar un concierto el trovador Silvio Rodríguez, pero sí están llevando a cabo un recorrido sobre el circuito de la Plaza de la Constitución. Están ingresando todavía a la vanguardia, Pepe, por el eje central Lázaro Cárdenas, para poder ingresar hacia la avenida 5 de Mayo. Se espera que haya un mitin, Pepe. Adelante viene esta camioneta que conocemos como La Cleta, es este autobús que trae parlantes y que están llevando a cabo los recuerdos, algunas rememoranzas, Pepe, de lo que fue aquel 10 de junio de 1971, cuando gente que estaba escondida o que estaba emulando con unos guantes blancos, Pepe, con algunos uniformes y distintivos, atentaron contra esta protesta estudiantil que, como tú has señalado, dejó varios estudiantes muertos y hasta la fecha, Pepe, no hay justicia. Por ello, pues esta rememoranza de la masacre del 1971, Pepe. Yopoldo, muchas gracias por este reporte en vivo, en directo. También gracias a Luis Fernando Ramos con la cámara de Grupo Fórmula para tener a la audiencia mejor informada que nadie sobre lo que está pasando justo en este momento. Sí, efectivamente, van a la carrera. No son muchos, pero hacen suficiente ruido. Están reclamando justicia por lo que ocurrió hace 51 años. Sin embargo, la Plaza de la Constitución está sobrevigilada. Toda vez que más tarde habrá un concierto del trovador, tú lo decías, Silvio Rodríguez, que ha sido invitado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México para un concierto popular justamente en sus dominios, en el Zócalo, frente al Palacio de Gobierno y al Palacio Nacional. Estaremos en contacto contigo, desde luego, Leopoldo. Muchas gracias. Quedamos pendientes, Pepe. También debo informarle que estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa arremetieron contra las instalaciones del campo militar 35C ubicada en Iguala, Guerrero. Lanzaron piedras, cohetones, realizaron pintas en la fachada del edificio como parte de las acciones para demandar la presentación con vida de sus 43 compañeros desaparecidos en septiembre de 2014 y piden que se investigue al ejército por este caso. Padres, madres de los 43 desaparecidos acompañados con integrantes de organizaciones sociales, normalistas rurales de diferentes estados, llegaron al municipio de Tixla. Ahí está ubicado la escuela rural de Ayotzinapa. Llegaron a Iguala para realizar el mitin afuera del cuartel militar. Antes era el vigésimo séptimo batallón de infantería que operaba cuando desaparecieron los estudiantes. Eran unas 500 personas que llegaron a las 11 de la mañana. Ahí vi Dulfo Rosales, el abogado de los padres y familiares de los 43 desaparecidos, desde luego reiteró la exigencia de que las autoridades investiguen al ejército por su presunta participación en la desaparición de los estudiantes. Es parte de lo que sucedió. Ricardo Castillo, estabas muy al pendiente. Adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Efectivamente, normalistas de Ayotzinapa lanzaron petardos al cuartel militar de Iguala para exigir que el ejército colabore en la investigación de los 43 desaparecidos afuera de la comandancia del 27 Batallón de Infantería ubicada en esta ciudad de la región norte de Guerrero donde precisamente desaparecieron los estudiantes. Pues bueno, los normalistas hicieron pintas también, tiraron una barda y rompieron los cristales de un cajero automático, además de los petardos que lanzaron. Minutos antes, Pepe, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos hicieron un mitin afuera de este cuartel militar donde señalaron que el ejército se burla de ellos al proteger a los responsables del caso. Posteriormente, aproximadamente 200 manifestantes que eran abordaron los autobuses en los que llegaron y se fueron rumbo a Chilpancingo para regresar a la escuela normal rural ubicada en Tixla. El vocero de los padres y madres de los 43, Melitón Ortega, insistió en que el ejército tiene información relacionada con la desaparición de los normalistas y la debe proporcionar para saber la verdad y dar con su paradero. Por su parte, el abogado Vidulfo Rosales denunció que las Fuerzas Armadas han infiltrado a la normal de Ayotzinapa como parte de una estrategia contrainsurgente. Señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional debe de dar apertura para investigar este caso y presentar a los militares que participaron en la detención de los normalistas. Asimismo, dijo que existe rabia e indignación contra el ejército ya que lejos de proteger pues se ha dedicado a agredir al pueblo. Pepe, el reporte desde Iguala. Gracias, Ricardo Castillo. Pendientes, que te vaya bien y buena tarde mientras tanto. Buenas tardes, Pepe. Claro, también es noticia comentar con usted que la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí está investigando la posibilidad de que los siete cuerpos encontrados ayer en la zona de la Huasteca Potosina correspondan a personas de entidades vecinas a San Luis Potosí. Esto lo dijo el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona. Dice, no, no son de aquí. Llegaron de fuera, como si eso diferenciara entre la vida y la muerte. El mandatario de San Luis Potosí, originario del Partido Verde, dijo que cuando inició su administración, el tiradero de muertos se registraba en el altiplano Villa de Ramos y Santo Domingo cuando las matanzas ocurrían en Zacatecas. Ahora tenemos que blindar a Hidalgo y a Veracruz para que no se vengan para acá a tirarnos los muertos, dijo el gobernador. Los cadáveres encontrados entre Aquismón y Tamasopo estaban escasos metros de la carretera, estaban escasos metros de la carretera libre Valles-Río Verde. Tenían signos de violencia, estaban desnudos, con cinta en el rostro, leyendas pintarrajeadas con plumón en la piel, en el cuerpo. Hasta el momento la Fiscalía no ha precisado la identidad de las víctimas. José Luis Arevalo tiene más noticias importantes en pocas palabras. José Luis, buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven. Absurdo incremento de un peso. No fuimos consultados y no lo aceptamos. Así respondieron los transportistas de la Ciudad de México. A partir de este domingo, Estados Unidos eliminará las pruebas de COVID-19 para viajeros que lleguen al país en avión. López Obrador compromete apoyos para recuperar bienes materiales de damnificados por Ágata. Reunión de Ebrard con Mexicanos de Los Ángeles. Tres mil jóvenes serán beneficiados con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Así lo anunció. Pide Biden contener la migración procedente de Latinoamérica. Destapa López Obrador otra corcholata. Esta tiene a Cloutier, la Secretaría de Economía. Se paran a funcionarios por caída de puente en Morelos. Marinos venden uniformes al crimen organizado. Prohibirán venta de chalecos tácticos. Se consiguen por 500 pesos y se entregan en el metro. En el parte de guerra, al cumplirse el día 107 de la guerra, las tropas ucranianas resisten los embates de Rusia en el Donbass, mientras que Mariupol se enfrenta al riesgo de un brote de cólera. En tanto que Finlandia anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. Por su parte, Francia se alista para ayudar a levantar el bloqueo de Odessa y evitar una crisis alimentaria mundial. Además, la Unión Europea refrenda su apoyo para integrar a Kiev al bloque. La policía del condado de Prince George, esto en el estado de Maryland, reportó que un tiroteo dejó como saldo tres personas heridas, una de gravedad. El sospechoso escapó del lugar. El peso de reversa se deprecia treinta y uno punto dieciocho centavos, equivalente al uno punto cincuenta y ocho por ciento, consecuencia de la inflación en los Estados Unidos, que llegó al ocho punto seis por ciento, su mayor nivel desde mil novecientos ochenta y uno. Cierra jornada en diecinueve con noventa y ocho centavos por cada billete verde. El avance semanal también es negativo. Registra una caída del dos punto uno por ciento, con lo que se pone fin a su rally de cinco semanas consecutivas con ganancias. La bolsa mexicana de valores también se ve afectada por la inflación de Estados Unidos. Cae uno punto sesenta y seis por ciento y el índice de precios y cotizaciones pierde el piso de las cuarenta y nueve mil unidades. Acumula una baja semanal de cuatro punto treinta y siete por ciento, la más amplia desde el periodo finalizado el veinticinco de octubre del dos mil veinte. Y cifras del INEGI revelan que la producción industrial en México registró durante abril un avance del cero punto cincuenta y cinco por ciento a tasa anual. Es su segundo mes consecutivo con incrementos gracias al buen comportamiento en la minería y la industria manufacturera. La industria de la construcción presentó un incremento del cero punto cinco por ciento respecto al mes anterior, luego de un incremento del cuatro punto ocho por ciento de marzo pasado. que pasó con el los transportistas le dijeron no absolutamente no a las autoridades de la Ciudad de México respecto a autorizarles un incremento de un peso en el precio del pasaje del transporte público y el gobierno de la ciudad dice pues no que no pues lo van a tener que aceptar no les va a quedar de otra de todo esto vamos a conversar con usted por supuesto en primer lugar después de una pausa muy muy breve. Le comento los transportistas de la Ciudad de México agremiados en la llamada fuerza amplia de transportistas rechazaron la propuesta de aumento de un peso a la tarifa del transporte anunciada ayer por el secretario de transportes y de vialidad. estamos hablando de 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 eh el el Andrés Layuz el secretario de movilidad perdón eh quien dijo que la tarifa del transporte público concesionado subirá un peso a partir del próximo lunes quince de perdón a partir del próximo quince de junio que sería el miércoles si mal no me salen las cuentas. dicen no, no es aceptable, no fuimos consultados y háganle como quieran. ¿Cómo le van a hacer? Déjenme preguntárselo a Nicolás Vázquez Figueroa, el vocero de la fuerza amplia de transportistas quien está en la línea como siempre dispuesto a conversar. eh Nicolás, buenas tardes, adelante, ¿qué fue lo que pasó? No aceptan, no los consultaron, y les parece absurdo. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, como tú lo mencionas bien, no nos consultaron, quedamos de una mesa de trabajo abierta en donde pudiésemos hacer las propuestas, evaluar las situaciones, pero estas mesas como tal no se dieron. con una situación de imposición, ellos dicen que con esto, este, se actualiza de alguna manera la situación de inflación de dos mil diecisiete a dos mil veintidós, bueno, la situación es que ni siquiera se actualiza, si revisamos la inflación de dos mil diecisiete a dos mil veintidós, estamos hablando de más o menos el veintinueve punto nueve por ciento. de tasa de inflación, le impregunta la tarifa del veinte por ciento, no actualiza, y nos queda de ver como nos han quedado de ver durante todas las otras, este, administraciones, ¿no? Entonces, es bastante crítico, y porque, eh, con esta situación, pues, es difícil alcanzar los objetivos que pretende esta administración de mejorar, eh, el transporte en términos de cambiar unidades, ¿no? En términos de cambiar unidades, cuando una unidad hoy te cuesta un millón seiscientos cincuenta hasta un millón ochocientos mil pesos, en términos de lo que se requiere, de acuerdo a la norma oficial que, que tiene ya el gobierno de la ciudad para esto. Entonces, bastante difícil, como te decía, no nos consultaron, eso de ser un gobierno abierto al diálogo, y que la jefa de gobierno declaró esta situación, pues, no se dio. Y, eh, obviamente, dijo, pues, un peso, que se lo cargamos directamente al usuario, y el gobierno de la ciudad saca las manos, ¿no? Trae proyectos por más de sesenta y siete mil millones de pesos en movilidad, pero el transporte público no se merece más que ese peso que le va a dar el, el usuario, y obviamente, eh, saca las manos y dice lo demás, pues, no, 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 no lo merecen, a pesar de que somos quienes transportamos el cuarenta y ocho por ciento de los viajes personal a día en la ciudad de México. Ahora, les han impuesto una serie de condiciones estrictas, eh, que fueron dadas a conocer con todo detalle, respecto al estado de mantenimiento que deben observar las unidades que prestan el servicio público, eh, los choferes deben de ir, digamos, uniformados, con una camisa blanca, un pantalón oscuro, eh, no debe haber, eh, otros, eh, vamos, además del chofer no debe haber nadie que lo esté acompañando, exacto, nada, ninguna, una madrina, pues, puede andar ahí metido, les será una serie de, 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 de requerimientos. Supongo que ustedes están dispuestos a acatar las exigencias, sin embargo, no están dispuestos a aceptar este incremento que les anunciaron de un peso porque lo consideran insuficiente, no me equivoco. No te equivocas, esto te lo consideramos insuficiente, estamos dispuestos a aceptar esto, y precisamente las mesas, la primera mesa de trabajo y la única que yo como tal, fue una forma de construir el cómo sí se cumplen estas condiciones. ¿Por qué? Y debo aceptarlo, es un error de nosotros, esto se ha prometido cada vez que se incrementa la tarifa y nadie, nadie lo ha cumplido. Entonces, hoy decíamos, ¿cómo construimos el sí? El sí. Y era una cuestión de corresponsabilidad. Nosotros, llevando la información a los compañeros, tratando o buscando obligarlos a esta situación, pero también con el apoyo de la autoridad, ejerciendo eso que tienen, el imperio de la autoridad. ¿A partir de qué? A partir de las sanciones que existen en la ley y que tendrían que estarse imponiendo de alguna manera. La descomposición social es algo que se vive en todas, en todos los estratos sociales, no está excluido el transporte público. Entonces, nosotros decimos, sí, y desde aquí combinamos a nuestros compañeros que lo que debemos de tener es una alianza. ¿Con quién? Con el usuario al que le debemos precisamente lo que llevamos a nuestras casas a partir de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque el usuario es quien nos permite, a partir de su pago, llevar el sustento a nuestras familias. Entonces, él no tiene la culpa de que el gobierno de la ciudad diga, ah, con esto se tienen que conformar porque políticamente nosotros decimos que somos la ciudad que tiene la tarifa más baja de todo el país. Y lo reconoce el propio Andrés Layuz en su declaración. Entonces, bastante crítico porque nos pone en una situación precaria. Lo que él dice, y en donde sí difícilmente se puede cumplir, todavía hay por ahí alguna entrevista de algún medio de comunicación que dice, son unidades que ya tienen incluso guteras. Yo le diría, son unidades que tienen 30 años de vida útil. En el 90-94 cambiamos todas las unidades y fueron vehículos nuevos todos. Vino una pauperización de la tarifa de los ingresos y bueno, hoy tenemos todavía un poco más de 5.000 unidades que están en esas condiciones y que obviamente se necesitan cambiar. Pero tenemos que dar las condiciones, no solamente para cambiarlos, sino también para que obviamente el mantenimiento preventivo y correctivo sea el óptimo. Y obviamente, en función del tiempo de terminar su ciclo y su vida útil, se puedan volver a cambiar. Si no viviremos otro proceso de chatarrización, nada más que ahora en lugar de microbuses, serán autobuses. Esa es la situación. Ahora, Nicolás, Nicolás, permíteme preguntarte. Finalmente, una vez conocida esta propuesta, ¿qué decisión van a tomar? ¿Qué van a hacer? ¿Van a volver a hacer paros, a tomar las calles, a colapsar la ciudad en protesta para hacer oídos, escuchados? Nosotros hemos acordado reunirnos con todos nuestros compañeros en estos días para determinar. Pero una cosa sí te puedo adelantar. En lo particular, yo no lo veo en esa situación. Creo que habrá un esfuerzo ya de la ciudadanía por hacer un pago. Por decir, bueno, a pesar de mi precaria situación económica, de los sueldos que existen, voy a pagar un peso más. Entonces, agradecemos incluso de los ciudadanos esa disposición, porque la hubo en algunos comentarios. Pero sí vamos a buscar el diálogo tanto con la Asamblea Legislativa como con el propio gobierno. ¿Para qué? Para que la jefa de gobierno cumpla con lo que afirmó. Estamos otorgando bonos de combustibles. ¿Para qué? Para subsanar de alguna manera esta situación. Porque ella lo dijo fuerte y claro. Les estamos otorgando esta situación de subsidio. Bueno, nosotros les decimos, no alcanza, pero buscamos otras opciones. También, por ahí les dejamos en la mesa la posibilidad de que se dé un subsidio al transporte público. Como referencia, le decía en el 2017, se da el problema del gasolinazo. Y en algunas zonas fronterizas, y por ejemplo, para el campo, se tiene un precio de diésel más económico. ¿Se quiere tener un transporte barato en la Ciudad de México para que se mueva esta gran ciudad? Bueno, ahí hay una de las pequeñas aristas que se podrían explorar y que están en la mesa del gobierno. Correcto. Queda claro entonces, te agradezco, Nicolás Vázquez Figueroa, el haber permitido esta conversación con la audiencia de fórmula. Dicen ustedes, vamos a presionar políticamente, vamos a presionar a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, vamos a presionar también en la Asamblea Legislativa, bueno, en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. No aceptamos el incremento, nos parece insuficiente, pero no vamos por el momento, no vamos a convocar a más paros que colapsen la ciudad. ¿Es correcto? Es correcto, porque hemos decidido no afectar, como te decía, la vida de todas aquellas personas que hoy utilizan la vía pública. Pues te agradezco, te agradezco muchísimo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, buenas tardes a todo tu auditorio, muchas gracias. A ti muchas gracias. Gracias, Nicolás Vázquez Figueroa, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas. ¿Qué dice todo esto? El gobierno de la Ciudad de México. En la línea tenemos comunicación con el maestro Martí Batres, el exsecretario de gobierno de la Ciudad de México. Martín, ¿has escuchado lo que dijo en este momento Nicolás Vázquez Figueroa a nombre de los transportistas? Escuchamos cuál es la respuesta que tiene el gobierno de la ciudad a esta inconformidad. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, estimado Pepe Cárdenas? Mira, nosotros hemos actuado de manera congruente con lo que dijimos hace unos días. Señalamos que no admitiríamos la propuesta de elevar de tres a cinco pesos la tarifa. Eso sería un golpe a la economía familiar y no lo podíamos admitir. Y acudimos a la mesa de trabajo con los transportistas, con todos los transportistas, y les planteamos que esa propuesta no. Y por otro lado, pusimos sobre la mesa el tema de la calidad del servicio, que ahí hay muchas cosas que hacer. Porque fue muy visible que en las redes sociales la gente les dijera a los transportistas, si quieren una mejor tarifa, den un mejor servicio. Entonces colocamos sobre la mesa varios temas, como por ejemplo, que los choferes deben ir uniformados, que no pueden llevar acompañantes, que los vidrios no pueden estar polarizados, que las placas deben corresponder al vehículo, que la cromática debe ser la oficial, que deben inscribirse al programa de renovación del vehículo, de chatarrización, para tener nuevos vehículos, si no vienen inmediatamente sí a través del programa, por el cual se les ayuda y se les va a seguir ayudando con una cantidad que va de trescientos mil a cuatrocientos cincuenta mil pesos para poder hacer ese cambio. Que no pueden estar jugando carreritas para ganarse el pasaje porque lo ponen en riesgo. Que no pueden tener exceso de velocidad y que deben tener en orden las bases donde están guardadas las unidades. Entonces, son temas que son perfectamente posibles, todos son viables y los van a tener que cumplir, especialmente a partir del quince de junio que comienza esta nueva etapa, este nuevo proceso. En otras palabras... Hace un momento, Martín, perdón que te interrumpa, hace un momento nos decía el vocero de los transportistas que ellos esperan pedirle entonces al gobierno de la ciudad que no les autoriza más allá de un peso en el precio de la tarifa, que los subsidien, que subsidien al transporte público, por lo menos con bonos de gasolina. ¿Qué responde el gobierno de la ciudad? El bono de gasolina se ha entregado durante tres años y ha sido una erogación de más de mil trescientos millones de pesos. Son como cuatrocientos millones de pesos al año. Este año ya fueron más de cuatrocientos millones de pesos. Si nosotros seguimos con este programa del bono de combustible, tendríamos que gastar como gobierno otros dos mil quinientos millones de pesos, o sea, lo que equivale a una gran inversión de obra pública. Y aquí ni siquiera se genera infraestructura nueva, ni siquiera es para que se adquieran nuevas unidades o construir rutas u otra cosa. Entonces, ese bono de combustible se entregó por dos motivos. Uno, por la pandemia, porque obviamente bajó la movilidad en la ciudad cuando vino el confinamiento de una manera tremenda, y el otro fue para evitar el aumento a la tarifa. Y ahora ya no estamos en el confinamiento, por un lado, ya están circulando todas las unidades perfectamente bien, y por otra parte, pues ya se hizo un ajuste a la tarifa. Entonces, no existe motivo para que siga existiendo el bono de combustible. Además, al tener ellos un peso más, pueden compensar los gastos de operación de acuerdo a los cálculos que ha hecho el personal técnico de la Secretaría de Movilidad. Y por otra parte, también va a seguir existiendo el llamado bono de chatarrización. También se les va a seguir apoyando con este bono para sustituir las unidades. Y van a seguir teniendo apoyo del gobierno en capacitación, regularización de las unidades y otro tipo de facilidades en los trámites que tienen que realizar. Así de que el apoyo del gobierno lo van a tener, pero también queremos que ellos apoyen a los usuarios. ¿Y los usuarios qué quieren? Pues dos cosas. Uno, que no les impongan una tarifa muy elevada, y por otra parte, que den un buen servicio, un servicio de calidad. Ahora, ¿qué va a pasar, Martín Batres, finalmente, si no cumplen con todos los requerimientos planteados por la autoridad de la Ciudad de México, si los transportistas no cumplen, ¿qué va a pasar? Si el próximo quince no entran en, ahora sí que en cintura, de acuerdo con lo que ustedes están reiterando, ¿qué va a pasar, Martín? Bueno, primero te voy a decir cuál es nuestro deseo y expectativa, pues que sí cumplan, es muy importante. ¿Cuál es nuestra expectativa? Es que es perfectamente factible. O sea, ni modo de que sea muy difícil el chofer le diga a su acompañante que ya no puede ir, que él tiene que hacer su trabajo y no puede llevar acompañante. Esto no le cuesta ni un centavo. Tampoco es tan complicado llevar uniforme, tampoco es tan complicado quitarle los adhesivos polarizantes a los vidrios. Es decir, ahí, tareas de ese tipo, pues son realmente bastante sencillas. No excederse en la velocidad, pues también es sencillo. O sea, ellos tienen un conjunto de orientaciones, tareas, conductas que pueden seguir con cierta facilidad. Correcto, pero... Al que no cumpla... Sanción. De diverso tipo. Desde una unidad se puede ir al corralón, un conductor puede perder la licencia, un concesionario puede perder la construcción, y una organización puede perder una ruta. Depende del tipo de la infracción. Ahora bien, pues vamos a concientizar para evitar que haya sanciones y vamos a cambiar las conductas. Yo he escuchado ahí algunas de las entrevistas que han dado varios de los dirigentes de transportistas, entre ellos Nicolás, del FAT, y han reconocido que en efecto tienen cosas que cambiar. Lo acaba de decir aquí también. Te agradezco mucho, Martín, el haber tomado, tenido la respuesta del gobierno de la ciudad a la inconformidad manifiesta por los transportistas a los que se les autoriza un incremento de un peso, un ajuste, pues, en el precio del boleto de un peso. Muchas gracias, Martín. Muy buenas tardes. Gracias, Pepe Cárdenas. Solo te diría para terminar, proteger la economía familiar y mejorar la calidad del servicio. Esas son las prioridades del gobierno de la ciudad en este tema. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Igualmente para ti. Gracias, el maestro Martín Batres Guadarrama, secretario de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a ver qué sucede el día 15 cuando entra en vigor el nuevo planteamiento para regular la operación del transporte público concesionado en la Ciudad de México. Por cierto, hay un mensaje, José Luis Arevalo, del gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad y el gobierno de México invitan a quienes así lo requieran a realizar su registro a la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Acércate uno de los 47 módulos en las 16 alcaldías para registrarte. Ubica tu módulo en www.gov.mx-bienestar y no olvides acudir con identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado de discapacidad y teléfono de contacto. Para mayor información, apunte al siguiente teléfono en 800-639-4264. 800-639-4264. Momento de hacer una pausa, pero volvemos con todas las noticias y todas las voces. Saludo con mucho gusto y al mismo tiempo agradecimiento al doctor Alejandro Macías, infectólogo, catedrático de la Universidad de Guanajuato, investigador nacional nivel 3, excomisionado nacional de la influenza AH1N1. ¿Se acuerda usted? Hace 12 años él estaba al frente encargado de todo este tema. Era el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, le agradezco mucho al doctor Macías, a Alejandro, estar con usted y con nosotros, porque hay varios asuntos que podrías ayudarnos a leer con mayor claridad desde el punto de vista científico. Primero que nada, muy buenas tardes, Alejandro. Hola, Pepe, me da mucho gusto estar con tu auditorio otra vez. Gracias. Nos llega información a través de la Universidad Nacional Autónoma de México el día de hoy, pero en días anteriores nos llega información insistente sobre el incremento de contagios COVID en varios estados de la República Mexicana. Hablamos de una veintena, se llega a hablar de veintidós, en algunos con mayor acento que en otros. Por ejemplo, Sinaloa está la situación fuerte, la Ciudad de México, en fin. Se han incrementado de pronto nuevamente los contagios de COVID. En días recientes, México está reportando, pues, esta significativa cantidad de contagios. Incluso la Secretaría de Salud volvió con la idea de darnos diariamente el informe técnico de contagios y de muertes en el país a consecuencia de todo esto. La pregunta obligada, ¿estamos entonces entrando o regresando a una quinta ola, Alejandro? Sí, absolutamente. Estamos en una quinta ola. No es sorpresa, Pepe, ya se había dicho, ya se había anticipado. México va un poquito detrás de algunos países que ya habían entrado en esa quinta ola, por ejemplo, como Sudáfrica. Y eso depende de la entrada de las subvariantes de Ómicron. Hay que recordar que más o menos cada ola ha durado seis meses. Cada ola, eso, si ustedes recuerden, por ejemplo, cuando empezamos Ómicron, era en enero. Bueno, estamos en junio, más o menos seis meses, y no es sorpresa. En todo el mundo la entrada, sobre todo en las subvariantes de Ómicron, ¿cuáles? Hay una que se conoce como la 212, BA212, hay otra la BA4, BA5, que no han entrado completamente a México y tienen que entrar. Y entonces vamos a ver ese fenómeno. Van a aumentar en distintos sitios, paulatinamente, primero en unos, luego en otros. Van a incrementarse las hospitalizaciones, también pueden incrementarse un poco las muertes. Pero sí hay que decir que hay que mantener los mensajes, Pepe. No se espera una situación tan catastrófica como, por ejemplo, para las oleadas delta o la primera oleada de Ómicron. ¿Por qué? Porque en México ya mucha gente tiene inmunidad, mucha gente ya se infectó, mucha gente ya se vacunó, mucha gente ya tuvo las dos cosas, que es lo que se llama una inmunidad híbrida. Y desde un punto de vista, digamos, tanto de salud pública como de salud individual, la inmunidad híbrida es la más eficaz. Y México, termino mi comentario con eso, tiene esa ventaja en contra de países, por ejemplo, como China. En China no tienen inmunidad híbrida, han hecho las cosas tanto en prevención, que no han tenido prácticamente infección en muchas zonas, y todavía tienen que entrar. México ya entró, no se esperaría una situación catastrófica. Sí hay que mantener el mensaje, esto no se ha acabado, pero no se esperaría que tengamos situaciones como las de oleadas anteriores. Ha habido opiniones señalando, doctor Macías, que las primeras vacunas fueron diseñadas de tal modo que combatieran con eficacia las primeras variantes del virus. Muy bien, pero que ahora el virus ha mutado, que lleva mucho tiempo en mutación, y que quizá las vacunas ya no sean suficientes para inmunizar, y que las vacunas podrían dejar de tener efecto. Me gustaría que aclararas esto, porque me parece muy serio. Sí, mía, claro, hay una dosis de, digamos, de verdad en esto, ¿eh? Que las vacunas que tenemos todavía se hicieron con la información del virus original de Wuhan, y el virus ha cambiado. Y sin embargo, la vacunación sigue siendo eficaz, no para lo que era muy eficaz en un principio, que era para evitar que te enfermaras de cualquier tipo de enfermedad, y que te pusieras grave. Ahora las vacunas son básicamente para que no te pongas grave y no te mueras. De hecho, hay estudios que muestran que la enfermedad va a ocurrir con la misma incidencia en gente vacunada y gente no vacunada, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Lo que hace la vacuna es que no te pongas grave cuando te enfermas y no te mueras. Para eso sí es muy buena, porque la eficacia se mide. En eficacia para evitar enfermedad aguda, o en eficacia de adquirir el virus, inclusive de manera sintomática. En eso el virus, la vacuna es muy poco eficaz, pero para evitar hospitalización, enfermedad grave y muerte, es muy eficaz la vacunación, particularmente cuando tu esquema es completo. ¿Qué es un esquema completo? Para la mayoría, tres dosis. Dos dosis iniciales y una revacuna. Para los mayores de 60 años, inclusive ya se habla de dos revacunas, o sea, cuatro dosis totales. Eso es lo que se llama un esquema completo de vacunación. ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué diferencia de tiempo hay que ponerse las vacunas? Porque, vamos, yo me puse la primera cuando hubo vacunas, que fue en febrero del año pasado, ya voy en la cuarta. Sí. En general, la primera y la segunda, dependiendo de la marca, se pone la primera y luego la segunda unas tres o cuatro semanas después, o cuando tengas acceso a ella. Y luego ya la revacunas cuatro meses, Pepe. Si ya tienes, si ya tienes tu segunda revacuna, perdón, ya tienes tres dosis, pero ya pasaron más de cuatro meses, y ya tienes más de 60 años, aunque en los Estados Unidos se más deja como 50, ya eres tributario para una cuarta dosis o segunda revacuna, que es lo que se conoce ya como una esquema completa. Claro. Dice la autoridad, a través de Hugo López-Gatell, la subsecretaría de Salud, nos dice que, que ni modo, que esta ya es epidemia, no pandemia, esta epidemia llegó para quedarse. ¿Quiere decir con esto que tendremos que estarnos vacunando como contra el AH1N1 que te tocó controlar una vez cada año, por lo menos? Probablemente sí. No llegó para quedarse la epidemia, llegó para quedarse el virus. O sea, el virus va a pasar a formar parte del repertorio de los virus que nos infectan cada año. De hecho, cada año, con circulan o circulan al mismo tiempo, influenza, coronavirus, y un virus de los niños, que es el virus en ciencia respiratoria en tiempos de frío. Ahora está completamente trastocado todo esto porque en una pandemia ese patrón se pierde. Yo creo que para la siguiente estación de influenza, creo que eso ya también lo comentó el doctor López-Gatell, ya esperaríamos que empaten nuevamente. Influenza, de hecho estamos viendo ahorita algunos casos de influenza y fuera de temporada. Influenza, coronavirus y virus en ciencia respiratoria ya para el siguiente invierno. Pero de aquí a para entonces seguramente vamos a estar viendo todavía coronavirus. Ya un poco más a cuenta gotas y en algunos lugares sí, sobre todo que no tenían antecedentes de una inmunidad muy amplia en la población, van a tener todavía seguramente saturación de hospitales. Yo no esperaría colapso ya de instituciones o de sociedades, pero ni va a servir de gran cosa ahorita ya, cosas como los confinamientos masivos, estrictos, ¿no? Básicamente el mensaje es esto no se ha acabado, cubrebocas en interiores, ventila espacios cerrados, completas tus vacunaciones. Si puedes seguir trabajando desde casa sin perjuicio, pues síguelo haciendo, manda a los niños con cubrebocas, qué sé yo. Ese tipo de mensajes, por lo menos de aquí hasta final de año. ¿Y los menores de edad finalmente? Sí, yo creo que tarde o temprano tenemos que vacunarlos. De hecho, ahora mismo los CDCs en los Estados Unidos han manifestado que ya estamos listos prácticamente para vacunar también a los niños menores de cinco años. En México yo creo que si no incrementamos la vacunación juvenil e infantil, no vamos a tener esa, digamos, una pared, porque propiamente una inmunidad completa contra el virus no vamos a tener. El virus, bien, dicen, no se va a ir, pero sí podemos tener una inmunidad cada vez mayor y para eso vamos a necesitar vacunar jóvenes y niños, tarde o temprano. Pues muchas gracias, Alejandro. Como siempre, la oportunidad de tenerte cerca para que expliques a nuestra audiencia estos detalles que son importantes. Su mensaje es muy claro. No podemos bajar la guardia. Hay que estar atentos, pero tampoco es para que montemos en pánico y terror. Así es, Pepe. Me da mucho gusto estar pronto, doctor. Cuídense. Igualmente, cuídate mucho. Hasta pronto. El doctor Alejandro Macías, infectólogo, catedrático de la Universidad de Guanajuato. Él le sabe, le sabe muy bien a esto. Le tocó enfrentar el tema de aquella vacuna de la influenza, ¿se acuerda? Aquel tema de la incidencia de la influenza a través del virus AH1N1 hace ya una docena de años. Bueno, se quedó, el virus se quedó y hay que vacunarse cada año para evitar los efectos de la influenza. Eso nos queda claro. Algo parecido, trata de decirnos, que va a ocurrir justamente con el tema del Omicron. Está informando en este momento el diario El Financiero que se reporta, bueno, la Secretaría de Salud está informando que se reportan 6,170 nuevos casos y 53 muertes en un día. Ayer hablábamos de un número parecido de casos de contagios y se hablaba de 40 y tantas muertes. Es decir, entre ayer y hoy ha habido un incremento de muertes. Comienza a acelerarse el número de nuevos contagios y el número de muertes. Todavía no son números tan alarmantes, pero así fuera una sola muerte es motivo de ponerle absolutamente toda, toda, absolutamente toda la atención. ¿Qué se va a hacer en la Ciudad de México al respecto? Porque es uno de los focos infecciosos por la densidad poblacional, evidentemente, más peligrosos en este momento para los contagios, los contagios COVID. José Luis Arevalo, tú tienes ese dato y qué está diciendo la ciudad de los lugares donde la gente que lo requiera acuda a vacunarse. Te escuchamos. Eso es lo más importante, vacunarse, Pepe. Es lo más importante. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha informado que, y toma usted nota, por favor, del lunes 13 al viernes 17 de junio, le repito, del lunes 13 al 17 de junio, continuó la vacunación en 16 centros de salud y el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud para la población de 12 años y más que no cuenten con ninguna dosis de los biológicos contra COVID-19. Ahora, ¿qué vacuna contra COVID-19 le toca a usted que nos está escuchando o viendo? La aplicación de la marca Pfizer es para menores de 12 a 17 años ya cumplidos, tanto en primera como en segunda dosis. En tanto, los mayores de 18 años que no hayan recibido la primera dosis se les aplicará el biológico CanSino. Aquellos adultos mayores y mayores de edad con otro tipo de comorbilidades y que su última dosis la hayan recibido por lo menos hace cuatro meses, van a recibir las vacunas CanSino y Sputnik V del 13 al 17 de junio, así que hay que vacunarse. Vamos a hacer una pausa y ya lo sabe, volvemos con todas las noticias y todas las voces. Antes de entrar en contacto en vivo, en directo con Armando Guzmán, con todos los detalles relevantes de la cumbre, novena cumbre de las Américas, clausurada en unos momentos más por el presidente de Estados Unidos, le voy a adelantar que nuestro vecino del norte anunció desde anoche, pero ya con mayor precisión este día, que se elimina el requisito de la prueba COVID-19 para viajes. ¿Se acuerda que cuando uno viaja, los que viajan a Estados Unidos tienen que llegar a la aerolínea con una prueba, cuando menos la de antígenos o la PCR, la que se pueda, y mostrarle a la aerolínea que uno va negativo? Bueno, pues ya, se acabó esa prueba, por lo menos a quienes viajan de México y otros países que pretenden viajar hacia los Estados Unidos. Dejará de aplicarse, pues, este requisito, a partir del domingo a la medianoche. Es decir, a partir del lunes ya no hay que presentarlo de cualquier forma, más vale consultar con la aerolínea, porque esto es solamente para Estados Unidos. No quiere decir que otros países que tengan este protocolo sanitario lo vayan a quitar también, no. Si usted va a otro punto, mejor pregunte en la aerolínea, ¿es necesario llevar la prueba de negatividad, de contagio, sí o no? En fin, ya le dirá la aerolínea pero por lo pronto para Estados Unidos, donde hay muchos vuelos, hacia donde hay muchos vuelos de México, no va a ser necesario a partir del primer minuto del próximo lunes o la medianoche del domingo, como lo quiera ver, no va a ser necesario presentar esta prueba. Es lo que se dijo. Ahora, se va a aprobar 90 días este protocolo de quitar el requisito y de acuerdo al comportamiento de los contagios y de la enfermedad, se podría revisar en 90 días, en tres meses, si vuelve o no a aplicarse la medida. Para lo cual, los medios de información estaremos poniéndolo a usted al tanto. Vamos, vamos con Armando Guzmán, corresponsal en este espacio informativo de Grupo Fórmula, para que nos comente desde la Unión Americana el tema fundamental, los temas principales que hoy tocó el presidente Biden en la cumbre, en la cumbre de las Américas en Los Ángeles, que está por, por concluir esta cumbre en ciertos momentos borrascosa. Armando, ¿cómo te va? Un saludo muy cordial, muy buenas noches para ti. Estamos, estamos con Armando Guzmán. Bueno, algo pasó en la comunicación, en este momento vamos a recuperar la comunicación, el presidente Biden, ya está Armando Guzmán, adelante, Armando. Gracias, Buenas noches, efectivamente, una disculpa. Bueno, te decía, el presidente estuvo distraído realmente de sus actividades de la cumbre por la alta inflación en Estados Unidos y entonces la prensa de este país lo ha desbaratado durante el día entero porque él prometió que este tipo de inflación no iba a haberse más allá de 15 días y esto lo prometió al principio de abril y ya pasaron muchos 15 días y todavía la inflación continúa aumentando todavía en Estados Unidos. Estamos viendo, Armando, justamente que la inflación se ha aumentado en Estados Unidos al mayor nivel desde 1981. Gana fuerza la inflación. 8.6% en 12 meses. No te escuché, disculpa. Exacto. 8.6% casi, Pepe, cada mes. Como tú tienes razón, son 40 años en los que el pueblo de Estados Unidos jamás había visto eso y el hecho de que el presidente Biden continúa inculpando a la guerra de Rusia, a mucha gente ya le empieza a irritar porque se dan cuenta que, por ejemplo, las petroleras están ganando como jamás habían ganado en su vida poniendo altos precios a la gasolina y eso tiene un efecto multiplicador que está realmente haciendo daño a la economía de los Estados Unidos y de los estadounidenses. Entonces, el presidente tuvo que distraer su cumbre para ir a dar explicaciones. Ahora, en cuanto a la cumbre, Pepe, lo que hizo fue el presidente fue proponer cuatro pilares de algo que él llama la declaración de Los Ángeles y este es el famoso acuerdo migratorio para el que quería que México y los otros países que no asistieron finalmente en Centroamérica a Guatemala, El Salvador y Honduras estuvieran presentes. Pero al final de todo fue una decepción muy grande porque él dice que, por ejemplo, hay que estabilizar y asistir a los países que acogen a los migrantes y esta es una nueva vuelta, Pepe, porque lo que está haciendo Estados Unidos es heredándole el problema o compartiendo el problema de migración con el continente y diciendo que podría haber nuevas vías legales para los trabajadores extranjeros en los Estados Unidos y cuando tú te pones a buscar y a ver qué es lo que están ofreciendo serían algo así como 7.000 visas para un programa que no sería un programa placero que sería más un programa de trabajadores huéspedes para la industria agrícola pero 7.000 son los que llegan en 10 minutos a la frontera después él propone un enfoque conjunto de protección en las fronteras de todo el continente y al final de todo esto Estados Unidos anuncia 314 millones de dólares es así como como nada para esfuerzos federales para esfuerzos de estabilización en las Américas y lo que él está haciendo es diciendo a los países latinoamericanos a México y a todos los países del continente si ustedes aceptan a estos inmigrantes que me están llegando a mí pues entonces nosotros vamos a ayudar y vamos a cooperar para que no les salga tan oneroso Colombia y Ecuador y estaban los presidentes de Ecuador y de Colombia mientras así este anuncio el presidente Biden estaban a su izquierda a su derecha respectivamente estuvieron ahí porque ellos van a dar apoyo a venezolanos que se han comprometido a proporcionarles un camino hacia el estatus legal ahí en sus países en Colombia y en Ecuador y como son vecinos pues entonces se pueden entender ahora Canadá también planea reforzar sus esfuerzos al aumentar la cantidad de refugiados y entonces tú dices bueno esto debe ser muy importante bueno no al final solamente son cuatro mil de aquí al 2028 o sea es absolutamente nada y Estados Unidos dice que va a reubicar a 20 mil refugiados de las Américas durante los próximos dos años y que España duplicará el número de vías laborales para los hondreños 20 mil refugiados de las Américas son los que llegan en tres días estamos teniendo días de siete y ocho mil personas llegando a la frontera y que no pueden pasar entonces la otra acusación Pepe es si va a haber algún tipo de de remuneración por el gasto que está causando Estados Unidos yo me pregunto si nuestro país y México va a recibir una cantidad mucho más importante por tener a toda la gente que estamos teniendo desde Matamoros en la frontera con Texas hasta Tijuana con la frontera en California de los cuatro estados de la Unión Americana y de los seis estados de la República Mexicana que tienen frontera común y que han estado siendo afectados en forma directa y en forma muy importante por todas estas personas que no tienen forma de pasar a los Estados Unidos y que entonces se están quedando en nuestro país a trescientos catorce millones de dólares para repartirlo en todo el continente la verdad no es nada y te voy a decir si esta es la famosa declaración de inmigración bueno el presidente pudo haberse ahorrado el problema pudo haberse ahorrado el momento y pudo haber escogido algún otro momento menos pues menos feliz que el que está escogiendo en esta cumbre que está resultando realmente algo que no le está dejando nada a nadie en Estados Unidos la prensa en general ha hablado en términos generales lo único que se discutió a fondo fue el hecho de que la presencia del presidente de México al no estar ahí significaba un reto y significaba un golpe importante para Joe Biden que está mostrando que no tiene la capacidad como para convocar a todos los países importantes de la región entonces ahí te digo se quedó su cumbre de las Américas no hay realmente nada de lo que aplaudió nada de lo que se pueda compartir y decir bueno esto sirvió para algo y esto va a ser una mancha ya lo es para esta administración después de todo esto tratar de dar el problema migratorio al continente no es la mejor ocurrencia que pudieron haber tenido pues importante todo este contexto que nos brindas todo esto además tiene que estar sazonado con lo que está pasando en el Congreso en Washington donde se está estudiando y analizando todo lo que pasó el 6 de enero del año 2021 en lo que los legisladores enemigos del Partido Republicano por supuesto están señalando como un inaceptable intento de golpe de Estado o de autogolpe de Estado del entonces presidente Donald Trump es un tema que también llama mucho la atención lo que no llama la atención es la cumbre de las Américas estamos ojeando hemos ojeado temprano las portadas cuando menos de los principales diarios y los principales medios impresos estadounidenses a los que tenemos acceso cualquiera lo tiene en las redes sociales a través de las páginas de internet y no hemos visto la nota de la cumbre pero para nada absolutamente para nada en cambio hemos visto como ocupa espacio este tema al que nos hemos referido al examen que se está haciendo para determinar que fue realmente lo que pasó y parece que las conclusiones implican un intento de golpe de Estado del entonces presidente Donald Trump quien busca a toda costa convertirse nuevamente en el candidato republicano a la presidencia es la comisión de la Cámara de Representantes que está investigando esta insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados en el Capitolio de Estados Unidos y atribuye esta comisión de representantes atribuye la culpa de los hechos a Donald Trump diciendo que el ataque no fue espontáneo sino un intento de golpe de Estado y un resultado directo de los esfuerzos del presidente derrotado para anular las elecciones de 2020 efectivamente porque el 6 de enero el colegio electoral estaba reunido y tú sabes que en este país hay 50 colegios electorales en cada estado que después mandan sus resultados a Washington y en Washington en una fecha determinada se reúne el colegio electoral y declara vencedor al quien ganó más votos en la elección presidencial y eso es lo que estaban haciendo tratando de dar de la victoria a Joe Biden y lo que el presidente Trump hizo fue ponerle a Mike Pence el vicepresidente que estaba presidiendo al Senado en esta actividad tan importante decirle que él debía declarar que todo eso era nulo que era una mentira que él había ganado y que estaban robando la elección Mike Pence nunca hizo eso nunca lo quiso hacer durante año y medio se ha hecho más de mil entrevistas se han revisado más de 140 mil documentos se ha hecho una investigación muy exhaustiva y al final de cuentas de lo que se trata es de impedirle a Donald Trump que sea candidato a la presidencia de los Estados Unidos sin embargo los demócratas no lo supieron hacer tienen un comité formado solamente por demócratas en un capitolio y en un congreso está formado por el otro partido también al que no permitieron que tuviera acceso a lo que están haciendo ellos no tienen ningún tipo de aplicación de leyes federales para impedirle al expresidente Trump ser candidato otra vez y hoy de lo que todo el mundo está hablando esta noche es de los desacuerdos entre el mismo Trump y su hija Ivanka porque a la hija igual que al hijo a Don Junior y al señor Kushner que está también emparentado por estar casado con Ivanka Trump tuvieron que declarar ante esta comisión investigadora y Ivanka Trump lo que hizo fue decir que ella no creía que al padre le habían robado la elección entonces Donald Trump está haciendo declaraciones de que la hija no sabe de lo que estaba hablando y de lo que no sabe de lo que está haciendo que el fiscal general de Estados Unidos es un pedazo de porquería y es un señor que nunca sirvió para nada que nunca sirvió para defender de la presidencia este tipo de desplantes del presidente pero al final lo que importa lo que es real es si este comité puede detener a Donald Trump e impedirle ser candidato a la presidencia de Estados Unidos dentro de dos años y la respuesta es no no lo puede hacer Donald Trump va a ser muy activo y lo vamos a tener presente y podría llegar otra vez en el 2024 falta mucho tiempo eso es especular pero 2024 está presente Donald Trump también y está poniéndole toda la fuerza para tratar de llegar a la presidencia y por todo eso es este comité y son los resultados que hoy se ocupa el pueblo de Estados Unidos muchas gracias estupenda la crónica esta tarde como siempre para entender lo que pasa allá en donde la cumbre importa poco nos importa más de este lado de la frontera que estés que estés muy bien y nos vemos pronto nos escuchamos pronto nos escuchamos pronto efectivamente Pepe buenas noches gracias muy buenas noches con Armando Guzmán le voy a informar brevemente que Juan de Dios García Davish y la periodista periodista y la periodista también María de Jesús Peters o Peters han recibido del gobierno de Estados Unidos autorización permiso pues para ingresar en su territorio a la brevedad ante las amenazas de muerte recibidas el director de Cuadratín Chiapas y la corresponsal del periódico El Universal también en Chiapas han sido víctimas de amenazas de muerte las cuales se han recrudecido en los meses recientes sin que la fiscalía chiapaneca y la general de la república así como las autoridades estatales y federales hayan investigado las denuncias formales los comunicadores repito Juan de Dios García Davish y María de Jesús Peters han documentado con infinidad de pruebas videos audios mensajes telefónicos etcétera la serie de acoso de acosos que han experimentado pero tan solamente tan solo han recibido silencio oficial y el gobierno de Estados Unidos conoce el tema les abre la puerta para que se vayan y pongan a salvo sus vidas Juan de Dios García Davish es hermano del querido periodista Francisco García Davish director de la agencia Cuadratín colaborador en este espacio de noticias permítanos una una pausa y vamos a regresar con usted en un momento mucha mucha información se ha generado hoy en torno a la presencia del presidente López Obrador en el estado de Oaxaca que reunió a todo el gabinete para ir personalmente a enterarse de la dimensión del impacto de Agata en términos de damnificados y para evaluar la ayuda que urge entregarles para recuperar la mayor cantidad posible de bienes materiales perdidos en su totalidad para una gran cantidad de ellos mucho trabajo Sara Pablo hoy el presidente hizo un sobrevuelo estuvo en un helicóptero a bordo de un helicóptero de la de la fuerza aérea mexicana estuvo con la gente dándoles la cara estamos contigo Sara Pablo adelante muy buenas noches para ti qué tan Pepe cómo estás muy buenas noches en su recorrido por Oaxaca hoy el presidente López Obrador dejó de lado la camioneta y se subió al helicóptero los oaxaqueños que habitualmente pues salen al paso del presidente ahora se quedaron con las ganas y es que con el fin de alcanzar a visitar dos comunidades de la Sierra Sur y una de la Costa Chica cambió de medio de transporte después de escuchar las demandas de pobladores de los municipios de Pluma Hidalgo y Candelaria Loxicha el ejecutivo aterrizó en un terreno de la comunidad de Mazunte aunque la reunión estaba prevista para realizarse cerca y a unos metros en una cancha deportiva pues la gente rodeó al presidente y ya con megáfono en mano ahí se organizó el mitin las necesidades son muchas evidentes el escenario se repite árboles caídos casas destrozadas en su mayoría de palma y madera o de cemento y techo de lámina en seres inservibles y un otro colchón que todavía se ve ahí al sol con la esperanza de que se seque ante el insuficiente pues ayuda que ha llegado por parte de las autoridades del lado del tamaño del desastre que es la ayuda básica ha llegado de mano de las fuerzas armadas soldados con su distintivo plan de M3 colaboran en la limpia de calles y el presidente que ya no pudo avanzar porque la gente lo rodeó dijo que los apoyos van a llegar de manera directa que no están solos pero también pues les adelantó que se les van a entregar los recursos para que ellos pongan de pie sus viviendas porque bueno pues hay otras ocupaciones por parte del ejército de la marina de diversas secretarías dice esta pues no es labor de un solo hombre sino entre todos hay que colaborar y así se los adelanto tenemos que participar todos desde luego el pueblo que es el alma de los cambios de la transformación ustedes eso en esencia es la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo nosotros no podríamos solos eso no es cosa de un solo hombre de una mujer o de un grupo de autoridades esto es asunto de todas y todos el presidente dijo también que los recursos que se van a entregar a los presidentes municipales van a ser definidos el próximo viernes en una semana él va a regresar dice si no para darles completo el presupuesto que les corresponde para hacer obras de carácter local pues sí al menos un adelanto es un censo casa por casa para hacer una evaluación de los daños y voy a regresar viernes en ocho días ya para dar a conocer el plan de reconstrucción a esta zona hoy de todas formas vamos a visitar tres comunidades el gobernador de Oaxaca Alejandro Murad quien dijo que Oaxaca está de luto pues habló justamente de que son aproximadamente veintiocho mil las viviendas dañadas nueve personas fallecidas y cuatro personas desaparecidas decirle al pueblo de México que ya se ha restablecido totalmente la red federal carretera también la luz en su totalidad también hemos podido empezar los censos se estarán atendiendo las más de veintiocho mil viviendas que han sido afectadas las más de ciento noventa y una escuelas que también han sido afectadas y por supuesto en el tema de salud podemos informar que no hay ningún conato de epidemia de ningún tipo esto por lo que se refiere pues a este huracán Agatha y lo que dejó a su paso pero decirte Pepe que en la conferencia mañana el presidente habló de otros asuntos también se le preguntó a los integrantes a los secretarios de las fuerzas armadas pues qué pasa con este robo de algunos chalecos blindados justamente que se utilizan algunos chalecos antibalas más bien y bueno pues el secretario de la Marina José Rafael Ojeda Durán reconoció que hay algunos elementos que sacan estos uniformes sobre todo los venden a criminales y bueno pues son dados de baja porque dijo hay complicaciones jurídicas para que sean juzgados por el lado de la Secretaría de Marina si se ha detectado este tipo de de ventas de equipos militares cascos chalecos inclusive armas a través de diferentes plataformas electrónicas y de una otra manera estamos viendo a través de la inteligencia naval de dónde vienen esas plataformas porque muchas veces están ocultas pero definitivamente incluso pues desde Estados Unidos se puede comprar a través de internet o a través de alguna plataforma ese tipo de equipamiento hubo también respuesta para los dirigentes de oposición que ayer anunciaron una moratoria constitucional dijo el presidente que esto no es para nada nuevo sino lo mismo que han hecho no aportar y dedicarse a estorbar no quieren cambiar siguen con sus estrategas con sus asesores politólogos expertos imagínense decir vamos a bloquear una reforma electoral que provecho que provecho tienes nada más porque queremos que tengamos la posibilidad de seguir haciendo fraudes que no se nos cierre esa puerta por completo porque si seguimos teniendo consejeros electorales antidemocráticos podemos llevar a cabo y de cara a la sucesión presidencial hoy el ejecutivo sumó a otra porcholata como le llama a este tema la secretaria de economía Tatiana Cloutier que dijo pues también puede ser una aspirante con posibilidad Tatiana Cloutier jamás imagines su tradición política hija de uno de los políticos opositores más importante de este país en la historia de Manuel Cloutier Maquillo y de los otros partidos también ve presidencial la Tatiana sí y este y de otros partidos y pidió a los funcionarios que no descuiden sus responsabilidades por hacer campaña Pepe muchas gracias gracias querida Sara que tengas buen viaje de regreso cuidado con las corcholatas no te vayas a tropezar gracias Pepe buenas noches buenas noches el que tampoco se tropieza con las corcholatas y menos con los aviones es Carlos Marín periodista los demonios andan sueltos y quieren volar quieren volar Carlos como te va muy buenas noches muy buenas noches buenas noches buenas noches Pepe mira que bueno que en tu noticiario hay lugar para para algo tan jocoso como chistoso ridículo en extremo ahora resulta que el avión presidencial pues pretende el presidente vendérselo a un amigo dice el demagogo este que preside la república argentina el señor Fernández cuya nave o aeronave pues parece que ya se está chatarrizando y allá piensan que quizás la puedan reparar por 15 o o 20 millones de dólares el presidente López Obrador dice pues ya le ofrecimos que nos anticipen 30 se lo vendemos en 110 millones de dólares el avión presidencial y esto se ha vuelto una comedia verdaderamente lastimosa muy vergonzosa para la imagen exterior de México con las tonterías del avión que pasan hasta por los tamales del Chipilín Pepe ¿tú cómo la ves? Lo veo sí, sí, sí lo veo como un jugueteo un avión que se rifó y que no era avión ni tampoco hubo la tal o bueno a los que compraron el boleto no les llegó el dinero es todo un enredo tremendo el presidente lo que quiere es deshacerse del avión que considera faraónico emblemático de la corrupción de los neoliberales etcétera del pasado que él no es como ellos no somos iguales ya sabemos el discurso y ahora dice pues que se vaya el avión ahí te lo mando señor Fernández señor presidente Fernández amigo colega te mando el avión ahí me mandas un enganche de 30 millones de dólares y el resto unos 80 millones que nos faltarían pues ahí me lo vas pagando en abonos chiquitos en abonos poquitos pero aunque se me mandas granos sí claro tú en alimentos en alimentos Argentina es productor de alimentos pero pues capaz que le acepta que se lo terminen de pagar con chimichurri Pepe y además los argentinos no tienen una tradición de ser buena paga y ya sabemos de los desastres económicos que ha provocado el populismo peronista de donde surge toda la cadena de los Kirchner y el actual presidente con su oso que también hizo respecto de la cumbre de las Américas y hay que recordar el avión presidencial que tampoco es para tanto eso no es para apantallar a nadie es como un digamos un interjet más cómodo los asientos son más cómodos eso es todo lo que tiene el avión presidencial yo lo conocí yo viajé en él a Alaska recuerdas con mi discusión con Peña Nieto pero cómo lo voy a acordar si estabas verdaderamente entregado ah no es cierto eso es falso si nos acordamos de ti en qué lugar no de ti por volar en ese avión pero inclusive pues a mí me hizo una visita guiada conocí el dormitorio que pues para nada me apantalló que falsamente dicen que tiene mármol en el escuzado ningún avión del mundo tiene mármoles en los acabados Pepe bueno conocí inclusive bueno el último rincón al final del avión donde iba la comitiva de prensa sus asientos eran idénticos a los de Peña Nieto es como simplemente ir más cómodo eso es todo de ese pinche avión el asunto ya se va ya se va ya se va el avión y ya se va Carlos Marín con todo y el avión porque ya viene Rafa Cardona y queremos hablar con él del fuego de sus entrañas bueno lo que digo es que en materia de aeronavegación también está el ridículo con la cosa del espacio aéreo en México la bajada de calidad o de categoría el lío Texcoco o tal es decir nos han estado dando el avión con el avión y eso incluye tamales de chipilín que costaron entre veinte y doscientos millones de pesos cada tamal es verdaderamente de atacarse de risa Pepe y que bueno que al término de tu noticiario no solo haya esta nota yo creo chistosa por patética sino que además le des entrada al querido Rafael Cardona buenas noches Pepe buenas noches gracias gracias Carlos Marín los demonios andan sueltos y de vez en cuando se quieren trepar al avión e irse a Argentina a Buenos Aires vamos a ver vamos a una pausa breve regresamos con Rafa Cardona porque él presentó ayer un trabajo que me parece digno de ser mencionado y digno de ser leído un libro que se llama Fuego en mis entrañas es algo autobiográfico que narra episodios que para Rafael son culminantes en su carrera y que nos invita acompañarlo a recorrer esa historia que mucho le ha dejado a él y a todos nosotros que lo conocemos desde hace toda la vida vámonos una pausa breve y volvemos a reserva de ampliarlo debidamente merecidamente el periodista Rafael Cardona hoy nos va a permitir su cristalazo para hablar de algo que él escribió y titula Fuego de mis entrañas Rafa un adelanto a reserva de pagarte completo y copeteado el tiempo para promover tu última obra literaria buenas noches buenas noches Pepe muchas gracias por tu generosidad de prestar el espacio de los comentarios políticos para el comentario editorial de este pues de este trabajo que presentamos ayer en la casa del poeta de allí de la colonia Roma y tuve pues la muy afortunada posibilidad de compartir una mesa de presentación con el poeta David Huerta y también con nuestro querido compañero Raimundo Riva Palacio y con Humberto Musacchio que es un hombre que mezcla perfectamente el periodismo la cultura las enciclopedias los libros monográficos las cosas de historia y pues tuve oportunidad de hacer del conocimiento del público este esfuerzo de recopilación y reflexión y en todo caso la recopilación que hice yo de las cosas solamente me permitió apoyar algunas reflexiones pues que yo considero necesarias para todo aquel que tenga algún interés en el periodismo no solamente porque se quiera dedicar al periodismo sino porque quiera entender qué es lo que el periodismo le está ofreciendo y es un poco de hablar de aquello que a mí me impulsó en la vida y me hizo vivir que fue mi pasión mi fuego interno por esta profesión que bueno contigo la he compartido más de 50 años y que pues ha sido el verdadero motor de las vidas de muchos de nosotros que lo entendemos pues mucho más allá mucho más allá de los 140 o 280 caracteres de un tweet pero bueno es una especie de balance entre la nostalgia y la actualidad ya platicaremos Pepe si hay otra oportunidad memoria y ventana reflexión historia nostalgia y estirpe fuego de mis entrañas un paginario biográfico y geográfico lo escribe el muy admirado maestro Rafael Cardona a quien me honra con su amistad efectivamente desde hace 50 años quizá un poquito más gracias Rafael muy buenas noches vamos a una pausa muy breve volvemos con usted